vamos a comentar artistas random de artstation si nos hemos encontrado que hay mucha gente que empieza en 3d y acaba en 2d al revés hace hay mucho rollo no no vamos a discriminar a nadie pero en principio nos vamos a centrar en ilustración mira esto me parece conce mega guapo yo voy a ver un poco lo que me mola a mí abajo tienes más si hay tenemos que decir que en artstation hay mucha gente o sea es mega está llena de gente súper crack y os recomendamos que lo utilicéis para copiar no hay que tener miedo a copiar y debería ya estar haciéndolo entonces vamos a ver cuánto se ha abierto 3 vamos a empezar con 3 porque luego te pones a comentar y las cosas son muy hay en chorro de ese tienes iguales de ilustración directamente este si no lo sé tío si mira si parece está pintado con el rollo un poco línea en bloque de sombras y sasca muy bueno además con con gesto así en rollo boceto me mola mucho sí 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 este tío es concept artist es muy jovencito por lo que parece ya sabemos que asia es una gran productora de artistas porque pues porque no pierden el tiempo y dibujan mucho si son muy se quejan menos y dibujan más claro en lugar de lloriquear en twitter por las cosas que les ofenden pues se pone a dibujar entonces está chulo el tiempo está muy guay si se hace un bloque si el trabajo este de sombras yo lo practiqué también mucho en la escuela de ilustración digital y es eso en un primer trabajo en el que te imaginas la la pieza como si fuese un volumen una escultura la modelas a base de grises que este tío además que hace dos o tres degradados y cuatro manchas y ya lo tiene a lo que sale impresionante y luego le metes en una capa aparte el color en un modo de fusión que te interese o yo en mi caso ponía el modo de fusión las sombras y por debajo pintaba las sombras en multiplicar les metía un poquito de color y debajo ya pintaba con el color del pelo por un lado la piel por otro y te salía pues eso este rollito además en seguida si sigues un rato y muy rápido el trabajo de concept es más de producción y otra cosa y éste se nota que tiene sí o sea que una soltura dibujando increíble porque es que hasta los pequeños detalles o sea si te pones a pensar de cabeza que yo me imagino que este tío lo ha hecho así todos estos volúmenes te cuesta decir dónde viene la luz donde viene la sombra que produce sombras sobre otra cosa por este habéis visto que destaca y se lo hace muy bueno de esta página que mucha gente cuelga también el proceso hay gente que no que sólo pone el trabajo final pero hay mucha gente que sí y os vamos a recomendar que si os metéis en la sección de 3d para copiar para tener ideas frescas hay gente que hace un río y lo tienes en todas las posiciones lo puedes parar en la en cuatro posiciones diferentes y dibujar que eso te ayuda mucho a desarrollar la visión espacial me voy a meter en el perfil porque este tío pues tiene aquí pues como veis brutalidades no me flipa cómo encaja luz y sombra bueno veis que tiene su proceso trabajo a línea muy ligerito y una vez que tiene más o menos el volumen incluso exagerando es que lo clava todo sí sí está bueno aquí veis que no tiene aquí no hay nada dibujado o sea ha puesto una fuente de luz que yo lo marco muchas veces también porque me ayuda a visualizar de dónde viene la luz en las sombras secundarias y tal o sea el tío es un crack muy un crack o a lo mejor esto es un segundo estudio porque no le convencía lo que tenía y ha dicho bueno pues si la luz viene de aquí pues aquí hay una sombra tal tal pero mira qué es que casi me gustan más los bocetos que el trabajo acabado pero bueno veis que es un artista súper interesante y que pues hace mucho trabajo de concept que es eso oye a nos 20 iluminaciones diferentes para este escenario y escogemos uno al final y ahí se ve también que te hace realismo también el tío sí pero mira esto es un estudio que es algo que recomendamos siempre hacer estudios de luz no sólo dibujéis para tener un acabado de final sino para practicar no se llega a tener este nivel sin practicar entonces si cuando este tío sale de trabajar de hacer lo que le obligan pues luego se va a su casa o a un taller o donde sea y sigue dibujando y hace cosas pues como ésta vale esto es más un trabajo veis que aquí ha dejado no estoy seguro de si obs captura el cursor espero que sí pero si no veis la tela la parte iluminada está súper suelta pero luego lo contrasta con un trabajo de un pincel con textura para conseguir ese toque de la foto desenfoca un poco el fondo y veis que consigue un trabajo súper realista si me flipa mucho esto de aquí de poner los esqueletos de como de personajes estilo cartoon con distintas proporciones y tal muy interesante también estudiar un poquillo eso para ver cómo cómo podrías manejar tus personajes ya que claro con deformación no necesitas saber una anatomía es exquisita sino con una base anatómica y con estos modelos más o menos jugándolos un poco a tu bola puedes conseguir unos resultados ya muy muy buenos pero podéis ver que esta gente es súper generosa ahora me va a pensar que eran varios procesos compartiendo todas estas cosas porque estos son estudios de haber el tío que está súper fuerte con la cintura estrechita algo un poco más pues eso con más barriguilla y tal igual y estas cosas son estudios que hace otra vez vuelve a hacer la iluminación desde abajo y tal y lo comparten para que la gente lo pueda ver y aprender no veis que fuerte o sea yo hay gente que le digo hace un pequeño estudio y dice no es que pierdo el tiempo que está voy a estar media hora haciendo un dibujo y tal ya pues este tío se ha tirado mucho más de media hora para hacer este estudio que luego a lo mejor no va a utilizar para nada pero así se aprende y se mejora mucho sobre todo muy muy grande next next más max bedulenco este es un freelance ah bueno si tiene un poco animación y un poco tal yo creo que esto es concept con photobasing y tal que ha pillado una fotografía la retocada la luz un poco los tonos y tal y cuando tiene lo que quiere pues le mete aquí una un concepto que bueno veis que es un trabajo pues muy currado y tal esto es la foto a muerte yo me imagino tiene pinta de ser un tío que trabaja 2d 3d en técnica mixta o sea que encaja a lo mejor con formas básicas en 3d hay gente que utiliza un programa que yo recomiendo mucho que es el sketch up que es gratuito de google la 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 parte básica creo que sigue siéndolo que es muy fácil hacerte por ejemplo unas columnas un algo de perspectiva y tal y luego utilizarla para pues para hacer algún concepto rápido pero mira veis que tiene un rollo así como de texturas que yo creo que le mete algo de grano fotográfico o algo así no estamos seguro nunca de cómo hace esta gente las cosas no a menos que te lo expliquen pues veis que bueno que hace muchas cosas vamos a volver al perfil max pensaba que había entrado antes en el perfil pero no bueno veis que tienen de todo personajes y tal hay gente que yo no sé cómo pueden producir tal cantidad de contenido porque esto es lo que enseñan claro por detrás hay más pero claro es gente que está todo el día dibujando que es el secreto para el cual no hay ningún otro secreto qué chulo yo creo que sí que son a ver al final la mayoría de la gente incluido yo incluido y tú también estamos utilizando técnicas mixtas porque mola mucho mezclar fotos con dibujos dibujar encima de fotos debajo de fotos hacer coladas y cosas así luego tiene mira por ejemplo estos trabajos que están que es un trabajo más de texturizada de pinceles que otra cosa aquí lo podéis ver esto es un boceto y esto es un boceto de práctica obviamente entonces lo que digo siempre es que la gente que dibuja bien es la gente que practica mucho y que sale de su zona de confort esto no tiene nada que ver con el acabado texturizado tan puntilloso que tenía antes pero ahí lo veis que es un es un crack y bueno pues eso no hay no hay secretos por ejemplo hace variaciones de un mismo concepto estas cosas me molan mucho porque esto es ponerte a hacer líneas manchas y cuando ves que algo cuadra saber aprovecharlo y todos esos accidentes que se producen cuando estás dibujando nada pues ahora aprovecharlos y que te salga esto que es una pasada en fin max bedulenco muy muy bestia y luego tenemos esto que es pues más un rollo más de concepto más limpio no sabemos si tiene un poco de fotografía puede que sí puede tener un poco de 3d no estamos muy seguros de jing tion bungee vale bungee es la compañía que hizo el halo el dice 3d claro es que este ha trabajado en lo mejor de lo mejor y bueno pues cuando eres muy bueno tiene hasta un vídeo de youtube vamos a verlo vamos a silenciar y es un vídeo en el que creo que no ha hablado pues sí bueno os podéis meter en youtube y ver el proceso y bueno veis aquí todas las y debe ir comentando cosas va comentando y demás no sabe el proceso pero se ven los fotogramas de cómo lo ha ido haciendo lo explicará y tal súper interesante lo que nos lleva a otro consejo por ejemplo pues nos lleva a que si sabéis inglés mejor y si no sabéis os recomendamos aprender bueno aquí es un estudio de luz y sombra súper plano y esto es un personaje 3d estándar que lo ha posado lo no sabemos con qué software pero bueno igual en el vídeo lo explica y veis que luego pues con formas súper básicas va sacando y va a decir no tiene mucho misterio lo que tiene es mucha práctica o sea el proceso explicado te lo explican en 10 minutos no pones aquí una sombra y una luz y zasca pero luego hacerlo es otra cosa y para que no se alargue mucho el vídeo que sé que los vídeos muy largos luego a la gente le dan perecita pues vamos a ir acabando ya nada recomendando es que visitéis art station que es una pasada si no lo os guste lo que os guste porque hay mucha gente que ve esto como muy de ciencia ficción porque hay mucho concepto y tal pero también si os ponéis a explorar hay artistas más clásicos hay gente que hace solo paisajes gente que hace solo personajes solo anatomía o sea podéis encontrar de todo pero vais a encontrar lo mejor de lo mejor y sobre todo gente que comparte mucho el proceso y movilidad que mola mucho así que si jaco da su sello de recomendación art station y por supuesto si os gustan estos vídeos que yo creo que sí que enrique hace mucho no lo decís en los comentarios nos dais muchos likes y así podemos seguir haciendo más partes así que nada visita paper monsters el canal que tenéis el primer vídeo visitar la página web que tenéis muchas cosas interesantes y dentro de poco chao chao